Como en todos los juegos de Playstation, tiene que empezar así, con esta intro, ese logotipo y todo. Muy buenas a todos, aquí DaniLopez123 y estoy aquí en mi primera partida comentada del juego que hice, Asterix Juegos Disparatados para la Playstation. Este juego antes lo jugué para ordenador, yo lo tenía en un disco real, pero lamentablemente solamente me vino con 3 eventos y eso yo lo consideraría como una demo. Pero luego, hace unos días, descubrí que había una versión para Playstation y luego esa es la más completa y por eso es a la que estoy jugando y aquí os voy a enseñar yo haciendo todos los eventos de la versión de Playstation. Porque... Exacto, os dije que hay más y por eso es más completo y por eso vamos a jugarlos. Una tranquila mañana en la aldea Gala. Todos los habitantes de la aldea se levantan temprano y se preparan para trabajar. Bueno, casi todos. Como siempre se respira un ambiente tranquilo y acogedor. Hoy el jefe Abraracurcic tiene algo importante que anunciamos. Ha decidido celebrar una gran competición para probar quién es el galo más valiente. El más atrevido. El más fuerte. ¡Qué gran idea! Una idea estupenda. Como siempre el druida Panoramix prepara su poción mágica pero... Faltan ingredientes. Una de las pruebas consistirá en encontrarlos. Habría que celebrar la ocasión con una canción, ¿verdad? El bardo Asurancetúrix se ofrece rápidamente a componer una. Te he negado. La idea no es bien recibida. Todos preparados para la competición. Como habéis podido ver, aquí también hay videos. Por eso es más completa, como ya había dicho que me estoy repitiendo con la frase completa y por eso. Y aquí tengo una botella de agua porque de todo este habla que voy a hacer, me voy a quedar seco. Y aquí tenemos el menú principal. Si alguno ha jugado a la versión de ordenador. Si alguno ha jugado a la versión de ordenador, esto será familiar. Pero aquí hay unas cositas. Aquí estará para elegir el día. O sea, el primero que solamente está. Y lo obvio podemos elegir entre Obelix, el Gordin Flash. Asterix, que es el protagonista principal del juego. Por su nombre ahí en el título. Y luego está ahí la señora Eda... No puedo ni siquiera decirlo bien. Eda de Piedrix. Es que es muy difícil decir estos nombres. Y de aquí está el imbécil Azurante Turix. El de las arpas que molesta ahí con su música. Si no lo pudieron ver, me escogí Asterix. Porque así es como vamos a hacer estos eventos. Es que esto lo he jugado con 6 states y cámaras lentes. Y por eso así me ha salido como... Digo, que me ha salido como una super jugada. Y por eso aquí vamos a hacer. Bueno, el primer evento es... Eso es, el tiro a blanco. Nota que estoy usando una versión parcheada del juego. Es que si no la parcheo, esta barra de cargando siempre se quedará atrapada. Es que este juego tiene una protección antipirata. Que eso es lo que causa. Aquí lo explica de cómo hace este evento. Y aquí la puto acción mínima. Eso para... A sus puestos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! Pues sí, como podéis estar viendo aquí. He estado aquí disparando como loca y va a todos lados. Es que no puedo tener una buena puntería sin fallar ahí cosas. Y si podéis ver los botones que los tengo puestos arriba a la izquierda. Es que me gusta jugarlo así. Podéis ver que la Q es el cuadrado. La X es lo obvio, la X. El T y L es izquierda y derecha. El U, el T... Bueno, el L, el L es izquierda. El D es abajo. Es que ahí podéis ver los botones que está pulsando así para que sepáis lo que está pulsando. Y así como acción ahí en el juego. Y como podéis ver, le estaba ahí dando a los romanos que ahí da a punto extra que aparecen por ahí. Es que en estos eventos se puede manipular la suerte bastante pulsando botones como loco. Y como podéis estar viendo aquí, los objetos que parpadean ahí, eso significa que están a punto de darme. Digo, que van hacia mí. Pero para pararlo es obvio. Dispara a ellos. También se puede dar a unos barcos que están ahí en el fondo. Pero hay que apuntar como arriba del todo así para darle. Exacto, ahí le he dado. Es que a veces a los romanos que viene se apila ambos. Digo, que está como funcionado. Casi funcionado. Es que... Es que esto es random de cómo aparece. Todo es random de cómo aparecen aquí las cosas. Es que si están ahí funcionados y si calculo bien mi disparo, le puedo dar dos a la vez. Ahí arriba se me acaba el tiempo e intento conseguir... Bueno, aunque haya pasado de la puntuación que haya sido primero, yo sigo intentando conseguir más puntos posibles. Y en todos los eventos he intentado conseguir más de 2.000 puntos. Y el vencedor es... ¡Asterix! Exacto, yo. Ahora veréis cómo introduzco el nombre. ¡Asterix! Considerando que lo he hecho a cámaras lentas y tal, pues por eso así lo he hecho así de rápido. Y al introducir el nombre, eso dependiendo de las letras que señale, la voz sonará más aguda y más rápida. Como si... Para eso he traído mi botella. Porque es que voy a estar hablando mucho aquí de esta partida comentada y por eso... Tengo esta botella de agua fresquita. Y bueno, el siguiente evento que podéis ver aquí es el concurso de recetas. El objetivo de este evento lo que hay que hacer es que... La izquierda te pide unos ingredientes y tienes que ir por el mapa para recogerlo. ¿Ves que está bien espacios por el mapa? Por eso... Vea, a la izquierda nos dice y abajo a la derecha es un minimapa. Lo que habéis podido ver ahí es que cogí una poción azul que me incrementa la velocidad. Bueno, ataca a este perrito, no, porque si no te quita puntos. Vea, aquí los ingredientes que parpadea, esos son los que tienes que recoger. Y bueno... Lo de atacar, eso cuando me aproximo a un enemigo a uno de estos oponentes como a Yauvelis que le he dado... Eso pulso el cuadrado antes de tiempo. Porque es que los ataques están un poco retrasados. Además, aquí intenté hacer un poco el gracioso... Digo, entretener un poco mientras hago esto. Como si cuando golpeo le doy cuando no estoy apuntando a él. No sé si lo habré hecho, pero... Sí, los pescados. Hay que cogerlo ahí en el aire, por eso he saltado. Los romanos y los jabalíes, esos te dan puntos extra. Las pociones rojas, eso no te da más fuerza. Eso te hace invencible por unos segundos. Tenía que haberlo evitado, pero... He sido un poco der y me lanzaba por ellas. Yo como tengo mi nombre introducido, le doy a la X dos veces y ahí se muestran puntuaciones máximas. ¿Veis? Y así los puntos se mantienen. Algunos que haya jugado al Mario Kart o tal, los puntos se mantienen hasta el final de un campeonato. Pues por eso, los días uno y dos de este juego son tres eventos, mientras que el tres y el último, que es cuatro, son cuatro eventos. Y este es el último evento del día uno, que es el banquete. Aquí lo que hay que hacer es intentar comer las más comidas posibles. Y hay algunas comidas que da más puntos y otras da menos. Y usando SafeState he intentado... Como lo digo, he intentado diferenciar cuál es la comida que vale más y cuál es la que vale menos. Bueno, lo que habéis visto ahí a la izquierda, lo que hace Antetouris, eso... Si te comes algo ahí que es que salga cosas verdes, como humo verde, eso te deja paralizado por un tiempo. Ve ahí que le puedes quitar la comida que tienes ahí al lado. Eso la tiro porque tiene el verde. Los jabalíes estos dan más puntos. Y como podéis ver ahí, es que he estado dando una secuencia de botones ahí para intentar comerse la comida lo más rápido posible. Pero yo aquí estoy haciendo SafeState y cámaras lentas, pues por eso lo he hecho como instantáneo. No podría haber verme algo así, especialmente con esta botella de agua fresquita que tengo. Ve lo... ve la... no sé qué es eso. Gelatina, barra de pan... esto es queso, creo. Por eso he intentado diferenciar con SafeState si las que tengo aquí enfrente mía valen más, o las que tengo aquí al lado con mi oponente valen más también. Por eso las tiro ahí. Ya aquí a los últimos 20 segundos, no hace falta que siga porque de los puntos que tengo, yo le tengo suficiente. Y como veis aquí, la... va, ya no puedo decirlo bien. La... va. Este me intenta quitar la comida porque vale más, porque el tuyo es tuyo y el verde. Pues pa, 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 le estoy dando hasta que se acaba el tiempo. Y cuando se acaba el tiempo, pues entonces ahí me bebo eso. Pero no, no me da... no me sigue dando los puntos. Solo lo hice para entretener un poco. Mire, abuelo, es que está ahí llorando. No, venga ya. No llores porque eres grande. Y mirad, ya ha llegado al final del día como veis ahí. Y el día 1, que fue un calentamiento tranquilo, está completado. Lo cual viene ahora el día 2. Un trío conflictivo. Los eventos que están ahí de color rojo, eso está disponible para el modo equipo, pero... Oh no, esto no lo jugué con dos jugadores. Y ahora, nos vamos a ver a otro vídeo. La competición ha comenzado, y nadie se queda durmiendo. Menos... ¡El gallo! ¿Qué ruido tan horrible es ese? ¡Ha cubierto! ¡Horrible! Eso está mejor. Por eso se molesta. Hora de la gran caza de jabalíes. Pues las existencias se agotan. Además, el jefe desea buscar nuevos portadores, pues ha tenido algunos problemas últimamente. Vaya imbéciles. Que no sabéis portar a su jefe porque es lo que siempre quiere este. Pues nada, aquí el siguiente evento... Bueno, el primer evento del día 2, que podéis ver, es a por el jabalí. Lo que hay que hacer ahí es pegarle a los más jabalíes posibles. Y como esto es infinito, he intentado conseguir lo más que pueda. Ustedes ya... Uf, perdón por el eructo. Ustedes ya veréis lo que pude conseguir. Si es que no sé si habréis visto mi partida no comentada. Primero. Y aquí al empezar, nada más le he dado a Belix porque él me iba a intentar pegar, pero eso lo he evitado. Y aquí, como en el que hice del concurso de receta, eso pulso el ataque antes de tiempo. Porque es que están retrasados. Y ahí lo mismo, los romanos, eso me da punto de entrar. Pero hay algunos que suelta pociones azules, o algunas veces pociones rojas. Igual para los jabalíes. Pero yo aquí manipulé un poco la suerte e intenté que salgan azules. Y también la he estado manipulando más. Usando Save Stay he intentado ver cuál es el camino que tienen más jabalíes. Y por eso me he ido a un lado para otro a ver cuál es el que tienen más. Y como podéis ver, he estado ahí. Es que hasta le puedo dar dos a la vez si están muy juntos. Ya dije que las rojas tenía que haberlo intentado evitar para añadir un poco más desafiante esa cosa. ¿Ve? Ahí no habéis podido ver que ha saltado una poción azul y la he cogido en cuanto golpea a un romano. Es que algunas veces no sé por dónde sale esto. Mira ahí a Obelix. ¡Ja! Toma a Obelix en todo el trasero. Aunque sea el mejor amigo de Asterix. Pero es que, ¿cómo es una competición? Pues claro que sí. ¡A por todas! No puedes controlar aquí la cámara, ni más en el concurso de receta. Es que, es que, es que, es que si gira a la izquierda o derecha o si está en un punto específico... ¡Mira, mira a Obelix que me intentó ayudar pero era invencible! Mira ahí, me estaba dando ahí como si no me estuviera mirando y me estaba ahí golpeando, pero no. ¿Y cómo? ¿A por dónde iba? No sé si me habré olvidado de lo que estaba diciendo. Bueno, creo que sí, se me ha olvidado lo que estaba diciendo yo. No sé si por alguna parte le he dado a tres jabalíes seguidos. Porque es que eso es lo que recuerdo en el vídeo ese que hice, que lo hice en documentado. Mira ahí la señora, esa que me intentó dar, pero yo he hecho un giro y no me ha dado. Y ahora yo le doy a ella. O sea, que la he troleado. Uy, ustedes no lo habéis visto, pero a mí se me ha apagado la pantalla de tener inactividad. Pero he movido un poco el ratón y así lo tengo. Es que así es el Windows 10, que es lo que estoy utilizando. Y el vencedor es... ¿Habéis escuchado eso? La voz se ha quedado un poco entrecortada. No sé si será por lo que he hecho yo, o será un glitch del juego. No sé, es que no sé, porque ha sonado dos veces seguidas. Pero bueno, como siempre, ahora nos vamos por el siguiente evento. Pero claro, esto de las autos guardados, por eso atascan un poco esto. Es que no he hecho ni cortes ni nada en el vídeo este y en el otro sin comentar. Así para que lo veáis que yo no lo tengo editado. Pues nada, al siguiente, como podéis ver aquí, es la carrera de portadores. Como habéis visto en el vídeo, que necesitaba nuevos portadores porque estaba teniendo problemas últimamente. Pues nada, esto es una carrera y lo que consiste en llevar a estos pasajeros completando dos vueltas sin que se caiga. Y cuando te mueves a los lados tienes que equilibrarlo con el cuadrado y el círculo. Pero aquí, como podéis ver los botones de ahí arriba, he pulsado como loco para que sea como... Por eso entretengo un poco mientras usaba safe stay y cámaras lentas. Y esas cosas que he cogido por ahí, esos son puntos extras. Aquí las pociones rojas, aquí hace el equilibrio del pasajero perfecto. O sea, que no se cae. Mira, ahí le he dado una gallina y... Si no lo podéis estar escuchando bien, no sé por qué los sonidos de la gallina siguen reproduciéndose y se escuche de un altavoz en otro. Pero no sé, no sé. Y aquí, es que estas pociones tienen un tiempo límite y una vez que se me acabe la poción roja, tengo que volver a hacer el equilibrio. ¿Ve? Está ahí como un poco borrache. Es por eso entretenido un poco pulsando botones como loco. Es que creo que normalmente se va a desmantener pulso a un botón. Pero eso no sé. No sé si lo habré estudiado bien. Es que lo estás pulsando como loco. Pero al menos dije ahí que para ser un poco el gracioso se entretene un poco mientras hago esto. Aquí metí un poco la pata. Tenía que haber seguido adelante y saltar por ahí, pero no. Es que he sido un poco... Perezoso. Bueno, ¿qué más? Si veía ahí a la derecha me estoy alejando bastante los demás porque estoy cogiendo estas pociones azules. No sé si los demás que están ahí atrás también lo estarán cogiendo. Es que se las estoy robando. Y el vencedor es... Y como habéis visto ahí he terminado ahí dándome con... No sé cómo decirlo. Con el papel ahí de la línea de meta ahí arriba. Pero solamente me lo he pasado por medio y... Me ha parado en medio del aire y por eso he acabado ahí. Bueno. Este es el fin del evento y como siempre... Agua fresca. El auto guardado. Y a por el siguiente evento que es... El destrucción de campamento. Aquí yo creo que asumo es donde te infiltras en un campamento romano. O sea, de los enemigos obvios de ahí. Y tienes que intentar destrozar... 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 La mayor parte posible. Es posible destrozarlo entero. Pero hay que hacer bastante rápido. Pero aquí he conseguido destrozarlo al 100%. Y si lo consigues destrozar al 100%... El tiempo restante que tengas te dará puntos extra. Y sí, se puede tomar las armas de los demás que tenga ahí. Como veis aquí es posible dar dos cosas a la vez. Pero hay que ser muy preciso apuntando. Estas armas tienen un límite de uso. Una vez que las usas bastante... Como habéis podido ver ahí... Se rompen y desaparecen. Y tienes que buscarte una nueva. A ver si... Yo antes no me di cuenta de que podía destruir esta... Esta... No sé. Campaña... Yo no sé cómo decirlo. Tiendas de campaña. Es que me quedo un poco corto de ahí de los nombres. Que no sabía antes que pudiese destrozar estas tiendas de campaña. Con lo cual que me salté los dos que estaban por ahí. Tengo que volver atrás y asidarlo. Porque es que no me di cuenta. Yo creo que aunque le sigas pulsando el cuadrado como loco... Esto tiene que esperar hasta que termine su animación de ataque. Por eso si estáis viendo arriba a la izquierda de los botones que he pulsado... No lo está pulsando como loco. No sé. Es que yo tampoco me he fijado. Bueno, ahora sí me he fijado que no lo pulso como loco. Por eso espero ahí que... Ya, los puntos que están parpadeando ahí en verde y negro... No sé. En verde oscuro. No sé. Esas son cosas que puede coger. Son cosas eso de bonus. Eso que recogió no la poción azul. Y también puede ser armas. Los que sean verdes son romanos. No los romanos, no los romanos típicos. Esos sí son fáciles de matar. Pero los que son rojos, esos tienen más resistencia. Que son como romanos más fuertes. Y también esta parte es posible destrozar esa madera. Yo antes no me di cuenta de que ahí sí ha destrozado todas así. Destruyó más parte del campamento romano. Y por eso ahí como se beban las armas, yo le doy a una de estas para tener un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Es un palo! Algunos de vosotros no recuerdan ese anuncio ahí de... Hace años. El que dice... ¡Un palo! ¡Es un palo! ¡Es que esto es un palo! Y el palo ese que ha caído lo he vuelto a coger. Es que es la misma arma, pero así para repostar. Si sabéis lo que digo. Estoy soltando barriles y tal, pero... ¡Ve ahí! ¡Ve! Ahí es cuando me di cuenta y por eso cuando terminé con el asunto me fui para atrás, pero al menos cogí este romano que no sabía que estaba por ahí. Y así destrocé lo que queda de aquí. Me llevo al romano, pero... Más adelante la cambié por un palo. Eso para repostar. Y ahí lo que están tirando barriles, eso fuera. Ya estoy en la última parte de este campamento romano. Habéis visto, le he dado los dos. Y este es el jefe de todo, que es el más resistente. Este puede hacer un ataque giratorio, pero eso, como habéis visto, lo está evitando. Y así cuando lo matéis, te da dos llaves. Uno para el cofre dorado y para el plateado. Así los abro y así los consigo. Y ya os dije que el tiempo restante que os quede, eso te da más puntos. O sea, he conseguido 3.100. Final del día, ya hemos acabado el día 2. Y ahora los días 3 y 4 son los que tienen 4 eventos. El día 3, un cuarteto muy fiero. Me pregunto cómo de fiero va a ser este día. Solía una forma de averiguarlo, que es jugándolo. Y bien, como en cada comienzo del día, como habéis visto en el todo y tal. Vamos a ver otro vídeo. Por lo que iba a hacer, como habéis podido ver, es obvio, que es una catapulta. Catapulta. Con estos podríamos celebrar otra competición. ¿Qué te parece? Me parece una buena idea. Oh no, otra vez. Practiquemos puntería. La puntería con la catapulta. Los pecaos para el torpe, este limbécil. A eso se le llama cao no kei o por pescados. Cometelos. Están muy frescos. Pues nada, el primer evento del día 3 es carrera de catapultas. Pues, nota, aquí tuve que usar muchos, pero muchos guardados. Porque es que he intentado que no me den ni una sola vez. Y es que esto era un poco molesto, porque es que me seguía dando una y otra y otra y otra vez. Pero ahora finalmente lo he logrado que no me den ni una sola vez. Es que mira a los demás como locos como van. Aquí se puede o bien cargar y lanzar o bien tirarlo atrás para los que te sigan atrás y para que no se aproximen a ti. Mira, ese estaba a punto de darme, pero con mucho, mucho guardado. O sea, safe states los tengo. Eso me debió de topar con un barril que suelta como, creo que aceite, creo. Y por eso me hace derrapar. Lo que hay, eso no lo he tocado. Es que iba tan rápido con la poción azul que he hecho el drifting. No, aquí no hay nada de coches de carrera. Esto es su carrera de catapultas. Es que los barriles que sean así, eso puede contener las pociones o esas cosas. Bueno, no sé cómo decirlo. Mira, es que no sé cómo se llaman esas cosas ahí que te da punto extra y tal. Es que, fiaos bien en el minimapa de la derecha. Porque es que uno de ellos me está dando casa, o sea, me está alcanzando más de cerca. Pero no se preocupen porque ustedes ya saben con mi poder de cámaras lentes y guardados. En todos los eventos he ganado. No os preocupéis. Porque esto lo tengo bajo control. Y el vencedor es... ¡Asterix! Sí, siempre será Asterix. O sea, yo. Porque con mi poder... Podemos con todo. Sí, en todos más de 2.000. Porque esa es la puntuación máxima normal de que... Digo, esa puntuación máxima normal sin nombre. Por eso en todos los eventos conseguís más de 2.000 puntos. Pues nada, ¿qué evento nos tocará siguiente? Acopio de cascos. Bueno. Aquí intenté manipular un poco la suerte. No sé si me acuerdo bien de intentar que salga pociones que quiera. O sea, de la azul o roja. O intentar que salga Romanos de un lado por ahí para otro. Es que no me acuerdo bien. Solo ya hace un buen rato desde que hice esto. Aquí es posible terminar antes de que se acabe el tiempo. Y eso es lo que hice, pues... Ves, si no lo habéis visto bien he empezado mirando atrás. Pero luego me he dado ahí una vuelta. Eso, le he dado a la tienda de campaña de arriba para que salga un Romano. Mira a estos Romano asustados. Es que los Soviet ahí no se atreven ni a atacar. Porque está indefenso, sin armas. Pero ahí los rojos que vi en el minimapa... Esos son un poco más resistentes. O sea, como este mono de aquí que le he dado pum, pam, pim. Pero me da punto, gente. Y este Romano que estaba escondido en un barril. Este no se escapa de mí, gente. Estos Romanos no pueden con Asterix y Obelix. Se puede llevar un máximo de cinco cascos. Así que cuando los cogí, por eso me los llevé. Los Dorados, eso valen más. Pero a la izquierda se te sigue mostrando que es como plateado. Pero ahí igual asumo que te da más punto y tal. Ese es otro resistente. Aquí estuve en un aprieto, pero sí igual conseguí que no me dieran ni una sola vez. Tira los cascos para despejar el campamento. Que eso era lo último y tengo puntos extras. Así. Y el vencedor es... Asterix. Y no Obelix, ni Azurante, Turix, ni la... No puedo ni siquiera decir el nombre bien. Es que de estos no es que el nombre de los dos queda para elegir personajes. Estos son difíciles de decir. Los únicos que se decidieron son Asterix y Obelix. Porque sus nombres no son tan difíciles para decirlo. O sea, para llamar la... No sé. No sé. Y aquí en vez de la carrera de catapulta, pues tenemos la carrera de remos. Aquí ni siquiera he usado los botones X y cuadrado. Aquí solamente he usado los botones de dirección así. Igual que no me den nada. Eso, en una parte es que coge un tonel y llevarlo a la línea de meta. Como dice ahí las instrucciones. Pero ese igual es evitando a los demás y tal, y tal, y tal. Mira, nada mal. Empezar, le han empujado al pobre Obelix ahí a un lado. Bueno, en esta parte también hay remolinos por ahí, como habéis visto. Pero yo lo he estado usando a mi ventaja y le he estado... Me he intentado acercar un poco más a ellos. Y así me puede dar un poco de impulso. Ahí los tiburones, esos no tocarlos. No los he tocado, pero asumo de que te harán... Te paralizarán un poco, o sea... Que no te harán mover. Mira, ahí me acerqué un poco a este remolino para ganar un poco de impulso. El tonel. Ahí lo cogí y así... Hay que llevarlo ahora a la línea de meta. Y como podéis ver ahí en el mismo mapa, igual me estoy alejando de ello. Y ahora este que me intentó dar con una bola, eso dio un giro y así no me dio. ¿Habéis visto lo rápido que se rema cuando tiene la poción azul? Pero es que fíjense bien en las texturas de los remos. No están paradas, es que van girando lentamente. Hombre, es que eso para pretender así de lo rápido que gira. Son cosas de la Playstation 1, damas y caballeros. Texturas y tal. Modelos y tal. Mapas y tal. Todo y tal. 2.100. Ahí he conseguido pasar ahí los más de 2.000 por Chiripa. Creo que han pasado ya 3 eventos y por eso he dicho que el día 3 y 4... Hay 4 eventos. Así que vamos por el siguiente. ¿Cuál será? Eso lo veremos. Borrazo con escudo. Este es el evento que más guardados... O sea, ya a partir de ahora voy a decir guardados. Porque save stay ya sabe lo que quiero decir. Este fue el evento que más guardados he tenido que utilizar para que no me dicen ni una sola vez. Es que ustedes no saben lo que estoy haciendo. Digo, bueno, por lo menos he estado bloqueando los movimientos ahí que me ataquen y tal. Y también me lo he estado saltando así para que no me dé. Vea si lo evito. Pero es que igual el oponente me estaba bloqueando y también evitando a mí mi golpe. Y ahí como podéis ver cuando le doy 3 golpes me permite para hacer el ataque especial. Pero es que una vez que lo haga es que este asterisk tiene que volver ahí a mi escudo para que vuelva a atacar. Así que eso es lo que intenté. Que una vez que haga el movimiento especial que venga a mí sin que me dé el imbécil este. Perfecto. Pues ala, último golpe y eso se le llama una fatality. No. No es como el Mortal Kombat. Luego hay que esperar a ver los quienes ganan. Bueno, eso me lo puedo saltar. El imbécil ha quedado en el tercer lugar. Pero ahí la dama ha quedado en la última. Pues nada, la última ronda. Los mejores amigos. A ver quién gana. Mira el imbécil doble que empezó ahí con un golpe. Y yo retrocedí un poco. Es que aquí Obelix fue más imbécil en la última ronda. Y por eso creo que terminé con él antes que el otro. Veis, veis. Por eso he terminado más rápido con este que, digo, con Obelix que el imbécil. Y por eso he sido rápido. Y el vencedor es... ¡El odio! Pobre dama. Tiene solo 500 puntos. En fin. Este ya es el fin del tercer día. 9.450 puntos. Yo diría que estoy en racha. Y ahora con estos estamos en el último día. La gran final. Lo siento, es que en esas partes me paro un poco para que os dé tiempo a leer lo que hay por ahí. Por eso, me paro un momento así para que lo leáis y así continúo. ¿Qué pasa? Algo terrible ha ocurrido. No me digas. Esta noche han desaparecido objetos. Entre ellos, la llave del almacén de la comida. Y The Fix ha enterrado muchos huesos en la aldea últimamente. Perrito. ¿Habrá enterrado también la llave que falta? ¡Oh, no! Hay que encontrar la llave. O no habrá celebraciones. No hay comida. No hay celebración. Así que nos vamos a poner a buscarlos en el primer día de la gran final. El escondite. Aquí hay varios hoyos. Y en uno de ellos, bueno, en uno de los muchos hoyos que hay aquí, solo tres hoyos están las llaves. Pero déjenme decirles, usando save time me ido de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, observando quién cogía la llave y así para ver cuál es el hoyo que tiene llaves y cuál es el hoyo que solamente tiene huesos. Si te sentiera un hueso, solamente te da puntos extra. Pero aquí he estado viendo cuáles son los hoyos que tienen las llaves. Este, por ejemplo. O sea, digamos que usando guardaos y tal, he acertado las tres llaves en las primeras. No, no, claro que no. Y esta le he dado porque me intentó quitar la llave para que le dé a este, pero no. La he vuelto a trolear. Porque así no me la quita. Bueno, aquí hay barriles que se puede destrozar y hay ahí una poción... Como diría yo, poción azul así que te hace más rápido. Pero no solo te hace más rápido, sino que te hace escavada más rápido. Pero no, aquí lo que quise es buscar la llave lo más rápido posible sin perder tiempo. Porque es que, del tiempo ahorrado que tenga, dependiendo del tiempo, me da más puntos. Exacto, y he conseguido un montón de puntos ahorrándome todo este tiempo. Y el vencedor es... ¡Asterix! Siempre Asterix, Asterix esto, Asterix aquello, Asterix eso. Digamos que este fue el minijuego más corto que hice. Y como siempre... ¡Al siguiente! ¡Aaah! Me estoy terminando la botella. No es una botella grande, una de esas botellas pequeñas típicas. Que le echa agua y tal. Como aquí que vamos a ir otra vez por el agua. Yo lo veo atizándole con los remos, eso no me da cuenta, o sea, de hacer el giro y tal. Pero no sé si eso sirvió o algo, por eso lo está comprobando con Safe States. Bueno, aquí si estoy nadando, eso voy acumulando ahí de la barra azul y así lo puedo utilizar para lanzarme como un torpedo. Pero el único problema es que cuando me lanzo así, no puedo controlarme de un lado para otro. O sea, siempre va ahí en línea recta y por eso no puedo dirigir el giro cuando estoy así. Yo aquí he sido un poco derp para destrozar este gran barco. Es que usando Safe States intenta calcular si voy bien recto así para darles. Mira, toma Obelix. Pero es que se tomó una poción roja para que sea invencible. Pero luego en este punto, como no puede ser nada más, hice giros hasta que utilice el X y alguien destroza el último romano vivo. Y cuando digo el último romano vivo, me refiero a uno de los normales, no de los grandes. Aquí he conseguido 2.040 puntos. Aquí he llegado más de chiripa. Pero aquí casi al final algo me dio. ¡Toma! ¡Toma! Me dio un tiburón ahí en el fondo. Eso es raro que me pase esto. Además, yo no lo he manipulado ni tal. Es que se quiso venir por sí solo. Cosas raras aún no lo puede tener alguien. Y puede ser divertido. Aquí esto es similar a lo de transportar a los pasajeros en escudo. Excepto que tú estás encima del escudo y un romano te está llevando. El romano este siempre avanza adelante. Así que lo que tienes es para moverte izquierda y derecha. Bueno, también para saltar. También para azotar a los oponentes. Y también así para azotar al romano. Así que salte. Como si fuese ahí llevando un caballo. No sé. ¡Bum! Ahí es como lo hago saltar. Por eso. Sí. Es que en casi todos los eventos tiene que haber pociones azules y rojas. Por eso. Es que tuve que tener cuidado de lo que hago yo ahí para saltarme las vallas y tal. Además, en este evento intenté ser un poco gracioso ahí. O sea, un poco divertido así. Saltando ahí de tal y tal con el romano así y tal. Es que en algunas partes parece que me da, pero no. Además, si me diese con la poción roja me detendría, pero no. Me he intentado evitar colisiones para que me detenga. Yo no sé qué ha sido esa bocina, pero es que eso se hace cuando pulse el triángulo por accidente. Que se me saltó los dedos de un lado a otro. Mira, salta, salta y salta. Hasta que lleguemos al final. Y el vencedor es... Asterix. Exacto. Lo más, lo más y lo más soquio. Me estoy quedando ya sin comentario. Es que es lo típico de mucho. Que está ahí comentando tal y tal, pero se le están acabando las ideas de que puedes hablar y tal. Y lo mismo me está pasando a mí. Que se me están acabando las ideas de que puedo decir. Y por eso... Pero bueno. Solo un evento más y todo habrá concluido. Que es dispara o muere. Esto vuelve como al primer evento de la catapulta. Pero esta vez tengo munición infinita ahí para disparar. Pero en vez de aquí, eso es intentar que no te dé tres veces. Porque es que si te da tres veces, asumo de que pierdes. Pero aquí... Claro que no. He intentado de que no me dé ni una sola vez. Adelante. Adelante. Hombre, se verá ahí normal. Además, está también los barcos y está para darle. Pero es que hubo un punto en el que me estaba acojonando. Porque es que venía muchos objetos de estos parpadeando que iban a darme. Es que ustedes no saben la cantidad que se me ha estado viniendo en una parte. Eso cuando sobreviva un buen tiempo. Ustedes veréis lo que se me ha estado acumulando. Y aquí todos los objetos que las asobaron y les vital. Pero bueno. Así podemos estar dándole igual a los romanos y a los cuervos. Que son pájaros negros. Ahí en el primero de antes. Eso eran gaviotas creo porque eran blancas. O no sé qué tipo de aves son. Por eso. Estaba ahí dando como los papi. Que papi, 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 papi. No son tres aves. Son tres seguidas. Todavía no se me siguen acumulando tantos. Objetos ahí que me dices. Digo. No sé. Es que ahí los he visto ahora como los estoy viendo. Barriles. Pajas. Me ire. El otro tipo de barriles. Eso es lo que pienso que me lanzan. O piedras. Bueno. Pero me ire eso. Bueno. Eso sería algo así de grande. Pero son como versiones pequeñas. Aquí todavía no se me están acumulando. Hay los objetos que se me vienen a por mí. Digamos que por ahora. Digamos que por ahora no me está yendo la cosa difícil. Pero en un punto. Es cuando empezó a venirme todo. Así. Digo. No. No aumenta la velocidad de esto que me lanza por mí. Es que es todo ahí normal. Pero es que. Si me acumula tanto. Mira. Mira. Ahora aquí es cuando se me empiezan a acumular. Y mucho. Y he tenido que usar. Y guardar y tal. Así para intentar que no me dé. Es que. Miren los que se me están acumulando. Son muchos. Cualquiera que lo juegue así en una consola real. O sin. O sin. O sin cámara lenta. Y sin guardados. Ustedes les diganme si habéis podido sobrevivir a esta. A esta oleada. Porque es que mira los que se te acumulan ahora. Son muchos. Pero es que os dije. Mi poder de guardados. Cámara lenta y tal. No me dio ni una. Incluso cuando está. Justito ahí. Muy de cerca de darme. Como estáis viendo ahí. Que estaba a punto de darme. Pero claro que no. Ah. Ese estuvo cerquísima. Pero ahí le he dado. Es que me alegra de que no se te sincronice. Lo que he estado grabando con el juego. Es que lo he tenido bien sincronizado. Como si yo lo estaba jugando normal. Así para manipular suerte. De como era. Y tal. Eso gracias al Beast Hawk. Que es lo que hice para grabar con esto. Pues por eso está. Está sincronizado. Aunque lo he probado con un juego de la Nintendo 64. Y quedó desincronizado. Digo. De grabar puedes. Pero. En algunas consolas. No quedarán sincronizadas. Especialmente ahí en algunos juegos. Pues por eso. Pero yo asumo que en todos los juegos de Playstation. No habrá ningún problema. Igual como lo hice en los videos de un Jammer Lamy. Que quedó sin problemas cuando hice lo mismo. Y tal. Se nos acaba el tiempo. Y estamos a punto de ganar esto. Bueno. Porque digo a punto. Si es que la puntuación mínima ya la hemos pasado. Más de dos mil y tal. Y por eso. Fíjense la cantidad de puntos que tengo. Después de todo este caos. Tengo montones. Y el vencedor es. Y ahí al último segundo. Le he dado a un último barril de ahí. Y con esto tengo ahí en total. Cuatro mil quinientos ochenta puntos. Por eso tengo un montón. Pero que. Aunque había otro evento que conseguí. Como seis mil y tal. Aunque es que no me acuerdo bien. Y ya hemos llegado al final del día. Que fue el último día. Y este fue el fin de todos. Hemos completado el juego. Eres el ganador de los juegos disparatados de Asterix. Y como en cualquier otro juego. En la mayoría. Tiene que venir. El final. Y luego los créditos. Lamentablemente. Aquí el final. No es de tipo vídeo. Va a ser ahí como en 3D. Y tal. Por eso dice ahí cargando. Y por eso ahí. Va a venir. Es que hay algunos. Es que aquí hay algunos puntos. Que tarda más en cargarse y tal. A mí no me digan señores. Así son los juegos de Playstation. Que tienen sus pantallas de cargando. Que tienen que cargar y tal. Y eso. Pues nada. Estamos aquí al final. De catapultas y tal. Pero luego al lado de todo este arbusto. Estamos aquí en una fiesta. Celebrándolo todo. Después de todos estos eventos. Estas competiciones están. Ahí al fuego. Porque quizás haga frío. Y por eso. Teniendo una buena cena. Y aquí tenemos al impés del medio. Pero. Que alguien le haya que. Callar. Eso está mucho mejor. Pues nada amigos. Esto ha sido el juego. Asterix. Juego disparatado. Y si. Me he quedado todo el rato aquí. Mirando a la pantalla. Y así. Y así está. Ando comentando y tal. Y por eso. Me he quedado aquí. Un buen. Pero buen tiempo aquí. Comentando aquí. Mi partida y tal. Ustedes no sabéis. Las horas que me he pegado. Haciendo todo esto. Con las cámaras lentas y tal. Créanme. Me he llevado más. Que los vídeos de un Jammer Lamy y tal. Oh. Y también del vídeo ese. Del parapa de Rapper. Que lo hice todos los niveles. Más del modo culo y tal. Pues por eso. Como obvio. Los créditos y tal. Y tal. Y tal. Pues nada. ¿Qué más quieres que digáis? Es que estos son unos créditos. Algo así de largos. Y por eso tenemos ahí. Al imbécil amarrado. Que se está perdiendo todo lo que está ahí. Mister. Si no hubieses tocado tu arpa. Que molesta a los demás. Más con tu voz irritante. Podrías seguir la fiesta. Pero no. Ahora que la has hecho. Te quedas ahí castigado. Y te pierdes todo lo que hay en la fiesta. Sin comer ni nada. Sin disfrutar ahí con los demás. Nada. Te quedas ahí. Por ser un auténtico imbécil. Porque es lo que es este. Imbécil. ¿Y qué más quieres que diga? Bueno. Ah, sí. Tengo algo que comentaros sobre el GTA San Andreas. En cuanto agregué skins. Porque uno me lo ha pedido que lo agregase. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Me he ido a descargar mi juego. Y el skin selector no me quiso funcionar. Pero mi otro guardado que lo tengo un poco más adelantado. Se me quiso funcionar. Quiero decir. ¿Pero qué mierda es esta? Pero adivinen qué. Me he descargado los skins que publiqué para vosotros. Se lo he vuelto a poner con el... Con el Cleomod. Y con el skin ahí que es donde tengo lo miántico. ¿Y sabéis qué? El skin selector me vuelve a funcionar. ¿Qué clase de mierda mierdosa es esa? Pues lo siento. Pero el que me haya pedido ahí de que agregue más skin. Yo tengo que decir que... No voy a poder agregar. A no ser que eso sea por un problema desconocido. Y así pueda seguir agregando más. Pero es que eso lo tengo que verificar. A ver si eso es verdad o no. El problema es raro. Si no. No sé qué más que voy a hacer. Quizás pueda seguir con la historia. Pero usando los personajes que tengo ahí. Pero... Aunque vamos. Había otros que no he elegido todavía. Estamos llegando ya al final de los créditos. Pero es que una vez termine los créditos. Me he vuelto ahí al menú principal. Para que os enseñe las máximas puntuaciones. Para que le deis un repaso ahí de... De los puntos que está consiguiendo ahí de los otros eventos. Pues nada. Es que si habéis podido ver, le he pulsado al botón Start. Porque es que estos créditos, una vez que llegue al final, se repite de nuevo. Quiero decir, no. En cuanto se vuelva a repetir, es cuando ahí le doy al botón para que termine. Pues nada. Aquí, como veis, el 1 es más claro que hay donde estuve yo controlándolo. El podium son las puntuaciones altas. O sea, las máximas. Y como podéis estar viendo aquí, os voy a enseñar para que repaséis los puntos que he conseguido en los eventos anteriores. Es que igual se muestra ahí con sus iconos en 3D y tal. Pues por eso. No sé qué más puedo decir. Es que mal. Es que estamos llegando al final de este vídeo. Pero qué puedo hacer antes de que se termine este vídeo. Ah, sí. Para lo que... Ah, sí. Anteriormente tenía una ronda de preguntas y respuestas. ¿Qué tal si os pasáis por ese vídeo? Y así podéis poner vuestras preguntas. ¿Y qué más? Podría hacerme preguntas de mis peluches que tengo. Los nuevos del Bobble Babalita. Que son tan monos que... Me paso la mayor parte del rato abrazándolos. Es que son muy monos. Solo decirlo me entran ganas de abrazarlos. Bueno, aquí lo tengo ya a mi lado abrazándolo. Sí, los siguientes son repetidos. Pero estos son para el modo equipo. Pero no lo está jugando con dos jugadores. Pues nada. Y aquí el imbécil toca su arpa. Y ahí lo paran. Y con esto, adiós a todos. Mi primera partida comentada. Quizá lo haga en los próximos vídeos de Playstation o de otras consolas que haga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.